En la vida y en la muerte, damos gloria. Así sea. Hola. ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Eh? ¿Me escucha? Eres tú. El padre de la niña. Sí, es niña. Rose. Rose, Rosie. Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. Ya vienen. No. Espere. ¿Y Rose? ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Qué rara? ¿Rose está aquí? No, no, no. Encuentra a Rose. Es la misión que hay. Entonces yo creo que si corto la grabación, cuando vuelva al siguiente punto guardado va a ser. Encuentra a Rose.